Bienvenida a mi canal Mujer Analista, hoy vengo a ti con novedades que no encontrarás en ningún lado. A ver si te gusta mi vídeo. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo y también comentar. Disfruto ver. Echemos un vistazo a su historia. La hermosa pareja se conoció en la serie Early Bird. Y su gran amor brilló e hizo felices a todos. Y es que esta dulce pareja tenía una relación muy dulce, lo cual reflejaron en los medios. La serie y sus fans nos hicieron muy felices. Desafortunadamente, esta dulce pareja se separó. Y con esta noticia toda la agenda de la revista quedó conmocionada. A pesar del final de su relación, Khan Yaman no eliminó a Demet Ozdemir de sus cuentas de redes sociales. Y dio muy buenas explicaciones sobre Demet Ozdemir. Esas explicaciones fueron. Demet Ozdemir y Khan Yaman comenzaron a enamorarse después de tomar un papel juntos en la serie Erkenticus y se separaron después de un tiempo. Khan Yaman, en una entrevista que dio después del final de la serie, se habló durante días con las palabras la libido de Demet era alta, no podríamos haber logrado esta armonía si ella fuera una chica engreída. Las palabras de Yaman se abrieron con su exnovia. Se afirmó que Ozdemir también envió noticias al apuesto actor, diciendo no menciones mi nombre e incluso exigiendo que las noticias sobre ellos dos fueran eliminadas de los motores de búsqueda. La revista sensacionalista italiana informó que la actriz turca Khan Yaman y Dilett Taliata pasaron cinco días en un gran hotel en el centro de Roma. La prensa italiana afirmó que el famoso presentador estaba con Khan Yaman para poner celoso a su ex amor Daniel Escardina. La pareja, que recibió el año nuevo en un hotel de Alat, tuvo que confesar su relación cuando se tomaron las fotos. Ozdemir dijo, sí, es cierto que nuestras fotos fueron tomadas. Ahora puedes decir la bomba de amor del año nuevo, mientras que Ozancock confirmó que estaban en una relación con su declaración en su cuenta de Instagram. Ozancock también confirmó que estaba en una relación con Demet Ozdemir en su declaración en su cuenta de Instagram. El cantante de 35 años dijo, quería explicar un tema que solo atañe a dos personas para que no moleste más a nadie. Aunque no estaba como estaba escrito antes, estamos en vísperas de un buen proceso. Con Demet. Acto seguido, Khan Yaman borró todas sus fotos con Demet Ozdemir. Así que renunció a Demet. Pero creemos que todavía ama mucho a Demet. Recientemente, hubo noticias de que Demet y Ozan se iban a casar. Además de eso, durante cuantos días no hay noticias de Khan Yaman. No ingresa a ninguna cuenta de redes sociales y no es visto por los tabloides. Esto nos hizo pensar. Demet Ozdemir es una actriz, modelo y bailarina turca. Ozdemir, nacida el 26 de febrero de 1992, es conocida por su personaje Aileen en la serie dramática de Fantasía Te Daré un Secreto. Hizo su debut en el escenario mundial con la serie Early Bird en Star TV, donde actuó con Khan Yaman. Demet Ozdemir nació en Izmit como el menor de los tres hijos de sus padres. Después del divorcio de sus padres a la edad de siete años, se mudó a Estambul con su madre y sus hermanos. Ozdemir participó en el clip Fahiyar and Farget de Mustafa Sandal en 2013, y pronto interpretó el personaje de Aileen con su primer compañero Ekin Cook en la nueva serie de Foxy y Give You a Secret. Más tarde, Ozdemir interpretó el personaje de Aileen Kurt Seyit y Sura, y el personaje de Demet en la película Tatsuzuzu, luego dio vida al personaje de Asle en la serie Strober y Kokusu de Star TV. Entre 2018 y 2019, interpretó el papel principal de Sanem con Khan Yaman en la serie de comedia romántica turca Early Bird. Por su papel en esta serie, ganó Mejor Actriz, Mejor Serie de TV, con Khan Yaman, y Mejor Actriz de Comedia Romántica en el Murex de Or de Líbano de 2019. Se convirtió en embajador de la marca de Pantene Turquía en noviembre del 2019. Hoy, Ozdemir interpreta el personaje de Zeynep en The House You Were Born, Destiny, en TV8 con Brahim Celikkol. La serie fue proyectada por Gemedya, dirigida por Arbayrak, el 25 de diciembre de 2019, el guión fue escrito por el doctor inspirado en la novela de Gulser en Budakolu La chica del espejo. Por otro lado, Demet Ozdemir lleva un tiempo enamorado de Ouzhan Kok. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.